El delantero argentino de los Pumas, Juan Ignacio Dineno, será intervenido quirúrgicamente este lunes tras el golpe que sufrió en la semifinal de vuelta ante el Atlas, en el Estadio Jalisco. Parte médico de Pumas informó que Dineno sufrió dos fracturas, una cominuta de huesos propios de nariz y otra de tabique nasal. Además de heridas lacerantes a nivel del dorso nasal, el delantero tendrá un tiempo de recuperación aproximadamente de un mes. El argentino sufrió un fuerte golpe en la nariz por parte de Anderson Santamaría. Corría el minuto 83 y el balón se disputaba entre cuatro jugadores. El atacante felino se llevó la peor parte, donde rápidamente la sangre se hizo presente en el rostro del jugador. Al final del partido, fue el mismo Dineno quien compartió la imagen de su rostro, en donde indicó que tomó una fractura y las siete puntadas a las que se tuvo que someter. Cabe destacar que dicha acción no fue sancionada como penal por el árbitro central José Antonio Pérez, quien decidió no marcar la pena máxima a favor de Pumas tras revisar la jugada en el VAR. Recuerda que para más información puedes ingresar a MarcaClaro.com Gracias. 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 Gracias.